ok ok video número 321 del curso de proyectos de software seguimos adelante ya logramos prácticamente las operaciones sobre vehículos podemos crear vehículos editarlos y también podemos activar o desactivar la disponibilidad y esas operaciones las realizamos podríamos decir en los últimos 34 vídeos perfecto que hacemos ahora entonces de los clientes tenemos estos datos podemos editarlos podemos ver los vehículos otra operación que me parece relevante es la de si nosotros fijamos si nos fijamos en la en la que en la base de datos en el modelo permítanme un segundo un segundo un segundo yo inicio la subida del vídeo anterior el 320 este es el 321 vale 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 un vehículo puede tener arrendamientos y esta información como la podríamos asociar no un vehículo esa ese rentamiento se asocia a un cliente y para cuál de las sedes prácticamente para cualquier sede entonces nosotros donde deberíamos mostrar la información de arrendamiento por ejemplo si le damos clic aquí en vehículos podría existir un botón como cualquiera de estos dos aquí y adicional con ese botón básicamente podemos ver el listado de arrendamientos que tiene ese vehículo para crear un arrendamiento que necesitamos una descripción el vehículo al cual se asocia la periodicidad si es la prácticamente es es por el número de días y el medio de pago con el que se realiza esa ese arrendamiento ok entonces cómo calculamos el arrendamiento aquí viene una pregunta nosotros debemos tener tarifas cuando hacemos cuando hacemos cuando hacemos creamos un arrendamiento debería 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 almacenarse esa información cuánto cuánto debe pagar entonces también debería escoger la tarifa o sea faltaría esa relación así también le agregamos el IDE de tarifa perfecto guardamos esto recuerde que recuerden que este modelo relacional también está disponible en el repositorio el enlace del repositorio está en la descripción de del video como tal y en los videos anteriores listo un commit que diga un arrendamiento debe tener una tarifa listo ok hagamos la realicemos la tarea de asociar la tarea de asociar los arrendamientos primero de asignar un botón para mostrar los arrendamientos esa sería digamos como la tarea primaria antes de cualquier cosa ok un segundo ahora sí la siguiente modificación que no se nos olvide modificamos la base de datos necesitamos modificar el modelo entonces que escribamos aquí tarifa id y esta sería la relación creamos una columna de tipo entero la llave foránea es para tarifa.id es obligatorio ese valor y aquí le diríamos tarifa se refiere a la tabla tarifa y allá y en esa tabla debe haber un campo que se llame arrendamientos busquemos la tabla tarifa donde está esa tabla aquí está arrendamientos relación entre arrendamiento y tarifa ok ahí ya quedaría esa parte el tercer paso sobre cliente esto se hace un poco más elaborado esta es la información de los vehículos un botón adicional donde se muestra el listado de vehículos aquí otro botón por el momento copio este mismo lo coloco enseguida el botón que cambia la disponibilidad este puede ser secondary no vamos a dejarlo como a ver de los colores que tiene por aquí boostrap info info puede ser info usemos ese color esto no es de editar sino de arrendamientos arrendamientos ok y un icono busquemos un icono por acá busquemos la palabra clave parking puede ser p este icono es fa parking miremos el renderizado y regresamos a la página regresamos aquí ahí está el tercer botón este botón aún no realiza nada dejaría hasta este punto botón botón para mostrar los arrenda esto quedó mal escrito mostrar los arrendamientos de un vehículo subimos los cambios al repositorio remoto adiós